Hemos visto quejándose mucho al cuarto árbitro, viéndolo con intensidad. No, mientes. ¿Al árbitro? No, mucho no. Fueron un minuto nada más. Bueno, yo le he visto ahí hablando mucho, con el cuarto árbitro. Pero no quejándome, hablando mucho. Y a Xavi también, hablando. No me fijé en Xavi. Lo mío fue... Le digo que usted vio tarjeta amarilla, ¿no? Yo vi tarjeta amarilla. Y Xavi no. Entonces, si ve ahí un rasero diferente. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué me estás insinuando? Que soy un mindundi, ¿verdad? Tienes razón. No, no, yo no he ganado nada. Tienes toda la razón. No, a ver. Yo no vi... Ahí le doy la razón al árbitro. Yo veo que sale el balón. Sale el balón. Y me quedo con el árbitro a ver su reacción. Y veo que señala... Y empieza a decirle a un jugador... Y yo le digo... No veo el... No amenaces. ¿Por qué amenazas? Y me dice... Amarilla para usted, mi misterio.